¿Qué tal amigos? Soy el Chef Javier y los invito para que se queden conmigo porque traigo más secretos de mi cocina, por supuesto, con aceite capullo. ¿Qué tal amigos? 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 Bueno y eso fue todo el día de hoy, los invito a que regresen porque tengo más de mi cocina. Soy el Chef Javier, hasta la próxima.